Ariel, escúchame, ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. Tú crees que en otros lados las algas más verdes son y sueños con ir arriba, que dan equivocación. No ves que tu propio mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber allá afuera que causa tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar, vives contento haciendo sirena, eres feliz. Sé que trabajas sin parar y bajo el sol para bailar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. Los peces son muy felices, aquí tienen libertad. Los peces allá están tristes, su casa son de cristal. La vida de nuestros peces, muy larga no suele ser. Si al dueño le apetece, a mí me van a comer. Bajo el mar, bajo el mar, nadie nos fríe ni nos cocina en un sartén. Si no te quieres arriesgar, bajo el mar te quedarás, y sin problemas entre burbujas tú vivirás. Bajo el mar, bajo el mar, hay siempre ritmo en nuestro mundo a la dura. La matarraya tocará, el estirión se unirá, siempre a ritmo, ritmo, marino bajo el mar. Oye la flauta, oye el ato, y al contrabajo ponle atención. Verás las trompetas y el tambor, disfruta de tu canción. Con la marimba y el peor y en las duchas volteando el otro cantando sin olvidarnos del espadín que empiece la función Bajo del mar, bajo del mar, hay bailarines sobre las sardinas, ven a bailar ¿Para qué quieres explorar? Si nuestra banda va a tocar, hay castañuelas sobre las almejas, bajo del mar Y las babosas son trajocotas bajo el mar, el caracol es sexo bonista y las fórmulas llenan la pista ¿Para qué bailes en esta fiesta bajo el mar?